Tema 1. Rompiendo cadenas. Escrito y producido por Jerónimo López Oldevilla. Hoy te presento en el área del curso Yo Soy Millonario, Millonaria, el módulo titulado Rompiendo cadenas para nacer de nuevo, por lo tanto, te doy la bienvenida esperando que te guste el contenido, el cual está pensado para ayudarte. Comencemos. Escucha la música de fondo, escucha como al mismo tiempo las palabras que se alojan en tus oídos son decodificadas por tu cerebro, siendo consciente del complejo proceso de visualización que se desarrolla en tu mente. Fíjate en la maravilla del proceso de comunicación y como una serie de sonidos emanados de las palabras se convierte en tu cerebro en imágenes, unas imágenes que son sólo tuyas, que sólo tú eres capaz de visualizar de la forma tan particular como sólo tú lo haces, lo que significa que esas imágenes percibidas son de tu propiedad, y por lo tanto, tú eres el constructor que construye tu propio universo a tu imagen y semejanza. Siente al mismo tiempo, como tu cuerpo respira de forma independiente y como tu corazón late de manera armónica y automática, se trata de tu subconsciente trabajando, se trata de sentirte vivo y como ser vivo te das cuenta que eres capaz de moverte por ti mismo y no por otro, por lo tanto, todo movimiento que hagas se genera en ti, y donde hay movimiento siempre hay cambio, lo que significa que todo cambio igualmente se genera en ti. Date cuenta de que estás vivo, y que además eres un maravilloso ser racional consciente de ello, que funciona de forma perfecta, y debido a esto mismo, es que te encuentras en disposición de usar a tu antojo la mayor maravilla, la mayor joya del universo conocida, que es tu cerebro. Piensa por un momento cuántos millones de años de evolución y cambios tuvieron que hacer falta para que ahora, en este momento, tú como ser vivo puedas gozar de tu cerebro siendo consciente a través del pensamiento de que es así. Eres una maravilla de la naturaleza y además eres único e irrepetible, porque sólo tú puedes ser tú, tal y como eres, y no ha habido ni habrá nunca alguien como tú, así que aprovecha la oportunidad única que el universo te brinda para realmente ser tú mismo. Trata de ser tú mismo desde ti, desde tu yo interior, desde tu más profunda intimidad donde sólo te encuentras tú, hazlo en un movimiento que surja desde dentro hacia afuera, y no desde las ideas, conceptos, modas o formas socialmente aceptadas que recibes desde el exterior en un movimiento contrario de fuera hacia adentro, recuerda que estás siendo tú mismo para ti, esto es, regálate tu yo a ti mismo y disfrútalo. Piensa igualmente que sólo en el momento en que seas tú mismo o tú misma, es cuando estarás en disposición de entenderte, de saber qué es lo que realmente quieres, y así, tomando como punto de origen tu ser más íntimo es como vas a poder tomar las mejores decisiones, esto es, aquellas decisiones que más te convengan a ti. Si estás viendo este video y has llegado hasta aquí, es porque ya has tomado la decisión de ser millonario, de ser la mejor persona que puedas ser, por lo tanto, es en este estado de conciencia de querer generar el cambio que quieres, que te planteo el primer conflicto cognitivo que te reto superar. Te explico que un conflicto cognitivo ocurre cuando un sujeto obtiene información o vive experiencias que no concuerdan con sus ideas y preconcepciones, y por tanto no puedes sin más integrarlos en sus esquemas cognitivos. En otras palabras, cuando recibes nuevo conocimiento, lo pones en conflicto con todo lo anteriormente integrado, con los pilares y fundamentos que sustentan tu conocimiento, siendo que, en ese conflicto, si el nuevo conocimiento es lo suficientemente potente, coherente y fuerte, entonces se superpondrá a los anteriores conceptos que actuaban como pilares sustentantes para sustituirlos, y a partir de esto, estar en disposición de seguir construyendo conocimiento. Pregúntate, ¿qué te ha impedido hasta este momento el ser la persona exitosa y millonaria que siempre has querido? Yo podría ser muy directo y decirte que el único o la única, culpable de que no haya sido así, ha sido siempre tú. Y, después de decírtelo tan abruptamente como lo he hecho, estoy seguro que tu mente así lo ha aceptado como tal en un primer momento, haciéndote incluso, sentir hasta culpable a través de una aceptación por parte de tu mente, quizás asumida, con más o menos reticencias, quizás con mayor o menor resistencia. Y te aclaro, si es que así lo has pensado, es porque en esta aseveración no se te ha dado la posibilidad de entender el porqué, sólo se te ha ofrecido una situación que en sentido lógico tiene lógica, y la tiene porque a la velocidad en que funciona tu cerebro, has relacionado esta sentencia con todo un universo neuronal de interconexiones que así lo ha hecho posible. Rompe con las culpabilidades que emergen de tus ideas creadas sólo por ti, pues entiende que eres libre de ser lo que quieras ser, porque si así lo crees lo eres. Pero en este punto te pregunto, ¿es realmente tuya toda esta red neuronal interconectada? Reflexiona un momento. En cuanto a la parte física, te explico, el sistema nervioso de los vertebrados está compuesto por largas propagaciones de neuronas que se conectan entre sí. Estas propagaciones se llaman axones, surgen a partir del soma, el cuerpo de la neurona, por lo tanto, esa compleja red es tuya. Pero también, ten en cuenta que en esa red neuronal también residen los conceptos, los fundamentos de tu conocimiento, que van anclándose y relacionándose para formar tu visión, tu percepción del mundo, tus ideas, tus pensamientos, y esto si bien es tuyo, también no lo es, porque has sido tú quien la ha construido a la manera en que en cierto modo se te ha enseñado a hacerlo, y se te ha enseñado, mediante la creación en muchos sentidos, de obstáculos epistemológicos. Veamos qué es esto de obstáculos epistemológicos. Según Gaston Bachelard, filósofo francés, 1884-1962, un obstáculo es un apego que impide el avance de la ciencia. En otros términos, el desarrollo del conocimiento, errores, prejuicios, opiniones de los docentes, de los amigos, de la propia familia, de tu círculo social, son transmitidos al receptor y estos errores, prejuicios, opiniones, terminan por convertirse en tus propios obstáculos epistemológicos, que en muchos casos también transmites a otros, en tanto tuyos. Así, obstáculo epistemológico, por tanto, es todo aquello que, en el espíritu o la razón humana, impide la construcción racional del objeto, opiniones, prejuicios, meras percepciones sensibles del objeto, el juzgar por las apariencias, o lo inmediato y no reflexivo. ¿Cuántas veces ocurre que un maestro recibe a un nuevo grupo de nuevos alumnos? Los maestros del año anterior le comentan al nuevo profesor, cuidado con ese joven, es esto y aquello, y se comporta de manera negativa, y con ello el alumno, queda marcado, encorsetado en términos de barrera epistemológica para quien, por su profesión, debe tender a que su alumnado las rompa y se libere de ellas a través del conocimiento, del uso de la razón y la inteligencia. En este sentido es importante apuntar que las necesidades educativas comunes son aquellas que comparten todas las personas. Este tipo de necesidades se componen de los aprendizajes esenciales para el desarrollo personal y la socialización. Y estas necesidades, pregunto, ¿quién las determina? ¿En función o en base a qué criterios? ¿O bien, a quienes interesa en un determinado momento histórico que esas necesidades predeterminadas sean esas y no otras? ¿Cuántas veces hemos escuchado en las noticias o leído en los periódicos que el sistema educativo no responde a las necesidades del mercado? Muchas empresas llevan años demandando nuevos perfiles profesionales para competir en un mercado cada vez más dinámico y competitivo. Y derivado de todo ello, también es lógico que deberíamos de preguntarnos, si yo, por lo tanto, pienso en clave del poder, pues fue el poder quien me educó. El hecho de contemplar, de reflexionar sobre uno mismo, sobre la realidad de las cosas que coexisten a esa existencia, y a partir de ese movimiento surgido en la mente llegar a la pregunta, ¿por qué, es lo que dio lugar al nacimiento de la filosofía, amor a la sabiduría? De manera tal que las conclusiones de estas reflexiones al irse insertando en universos de complejidades interrelacionadas, han tendido a ser concretadas y concertadas en unos conjuntos de concepciones sobre los principios y causas del ser humano, así como de la visión que éste debería tener de lo que es el mundo y de la forma de entender la realidad que lo rodea, el universo, o de sí mismo. Ninguna sociedad ha escapado a este afán de exploración a través de la razón, es decir, ninguna sociedad ha dejado de producir, en cuanto construir, sus propios sistemas y pensamientos filosóficos. Así, la forma de transmitir estos conocimientos, entiéndase constructos, a través de los textos escritos, a través de la transmisión oral, iconográfica, simbólica, es en cierto modo la manera de reproducción de las formas. Por lo tanto, si lo que pretendes es un cambio en ti, y para que se dé ese cambio, tiene que partir desde ti, lo primero que tienes que hacer es reconocerte a ti mismo como la persona en la que pretendes convertirte desde ahora, rompiendo todas las barreras o cadenas que te lo impidan. Se trata en definitiva de que seas capaz de romper definitivamente con el pobre pensamiento de pobre que te han enseñado, y del cual te digo, que no te ha permitido hasta ahora el que puedas alcanzar el estado de éxito y prosperidad que tanto has deseado en tu vida y que sabes que te mereces. Y de igual manera, también te comento, que este tipo de pensamiento de pobre asumido no es más que eso, pensamientos creados, y por tanto también susceptibles de ser descartados por ti, un estilo de forma de pensar que puede ser cambiada en cualquier momento. Solo tienes que quererlo, hacer hacerlo. La cuestión es asumir esa decisión de querer cambiar de pensamiento de manera constante hasta que la conviertas en realidad, tu realidad, tu universo donde tú asumes conscientemente que eres el constructor. Puedes comenzar con dejar de echarle la culpa de tu situación actual a otros, o a circunstancias del pasado o al estado. Olvídate completamente de aspirar a vivir con un sueldo que solo te alcanza para sobrevivir y trasladarte al trabajo para seguir trabajando para lo mismo. Olvídate completamente de aspirar a subsidios y ayudas económicas para seguir igual. Entiende que el cambio que pretendes está en primer lugar en ti. Un cambio que en definitiva supone, el que tú seas capaz de generar las condiciones de construirte a ti mismo, se trata de que seas capaz de nacer de nuevo para dar a luz a tu yo millonario. Y es en este punto, que ya te encuentras en disposición de poder ver y entender el siguiente módulo, pues todo lo tratado hasta ahora, te aseguro que no es otra cosa más que la punta de un iceberg. En el próximo video o tema del curso para ser millonario, te mostraré cómo nacer de nuevo, y en el siguiente, te adelanto que te descubriré quién es tu yo millonario y cómo construirlo. Un saludo y gracias por ver este video.